Abre, altermeade mirando la salida de la portalia Mete en Thatcher Me rompe un llave, mierda El de garaje, no esta Me dio un drone Los atacantes han localizado una bomba, protejanla Mirando el del Thatcher Prómetro una flash Tengo un drone, pero no lo veo Avísame, has muy tocada, has tocada Avísame si salta ¿Dónde? Un garaje El que? Si Son tres En Villa de A En Villa de A En Villa de A En Villa de A yo no Señores, esto es una misión de ida Puede ser Cuadrado arriba En Villa de A Mirando, Adri Coge drone Tienes a la otra Con una y la luna Buena No, no, no Buena, Adri ¿Donde? Hacen un A ¿Tienes cámara? No ¡Buena! ¿Tenéis cámara? No ¿BLúsica Hacen unなんだerve